A incluir además en la lista solamente por un tema de Morbo a Javier Hernández como una opción también, aunque parece que está más borrado que cualquiera de los demás. Y ahí está Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, El Chicharo, Raúl Jiménez y Henry Martín. Buenas tardes en la mesa, Paco, John, Rafa, ¿cómo andan? Bien, gracias. Buenas tardes, un gusto acompañar a todos ustedes. Hay lugar para tres, según dijo Gerardo Martino, Paco, ya se redujo la lista a solamente tres. Tajante, tajante. Llama la atención en los mundiales anteriores, inclusive recordarán en el 2014 fue pulido, que no terminó por jugar, y con menos lugares. Ahora con 26, que nada más vayan tres delanteros me llama la atención porque lo descarta. Aunque estuvieran los cuatro en un gran momento, no irían. Y queda claro que para el Tata Martino va a esperar hasta el último momento a ver si se recupera Raúl Jiménez. Yo estoy seguro que a Funes Mori no lo va a dejar. No va a dejar fuera a Funes Mori. No, no, no. ¡Ojo! Que es uno de los dos lesionados. Entre Raúl y Rogelio, ¿quién estaría más cerca hoy, John, de quedarse fuera? ¿Y qué te parece esa decisión de llevar solamente tres centros delanteros? Yo creo que la escritura está puesta en la pared y está muy claro que si no hay lesiones, los tres van a ser Raúl Jiménez, Funes Mori y Henry Martín. Y Chaquito sabe que solamente puede meterse si hay una lesión. A ver, el Tata siempre ha sido de experiencia. ¿Por qué el chavito de Santos al portero ya lo cepilló? A Acevedo. Porque tú platicas con jugadores que los tuvo en Paraguay. ¿El Tata crees que le importa ir fogueando al 2026? ¿Le importa el hoy y gente de experiencia? Yo creo que hasta el Chaquito ya sabe, hasta en sus declaraciones ha sido muy listo en cómo contesta. Fuera de una lesión, yo no veo cómo no sean Henry, Funes Mori y Raúl. Yo estaría muy sorprendido si no son ellos tres. ¿Cómo dejas fuera, Rafa? Ahora terminamos de acomodar, a ver si estamos todos de acuerdo. ¿Cómo dejas fuera si Santiago Jiménez sigue marcando goles a un delantero mexicano que haga goles en Europa? Que no es lo mismo que hacerlos, y eso lo hemos debatido siempre, en la Liga MX. Desde luego, ¿qué tal? ¿Cómo está Richard, John, Paco? Bueno, para mí está clarísimo, el que se va a quedar va a estar entre Raúl y Funes Mori. El que se recupere antes va, el que no se queda fuera. El problema de Raúl, por lo menos de la información que yo escuché el día de ayer, incluso estuve comentándolo, no sé si alguno lo checó, lo hicimos aquí en Fútbol Picante, el problema de Pubitis es un problema que no es fácil de corregir. Hace aproximadamente, Paco debe recordarlo muy bien, unos 20 años, fue una lesión muy frecuente por el tipo de trabajo que se llevaba, claro, que era de multisaltos. Y la Pubitis llegó a un momento en que, es increíble, pero el único doctor que le atinó para corregirlo era un rumano, y que tenía un producto que era una medicina, esto lo sé porque mi hijo padeció de eso cuando estuvo en Pumas. Y hubo finalmente que intervenir a varios jugadores, entre otros, me acuerdo que Beto García Sufrió de ese problema. Entonces, no es un problema tan sencillo para corregir, no es como un tirón o con un desgarre, es otra cosa, un poco más delicado. Y este hombre, aparte de un doctor con una calidad humana extraordinaria, bueno, tenía un producto que lo traía de Rumania. Se lo inyectaba directamente ahí en la zona. Exacto, y era con una, me acuerdo perfecto, una jeringa delgadita. Hoy quiero pensar que ha avanzado todo eso, Rafa, que ya debe de haber una tecnología y unas cosas tan avanzadas que ya debería haber un aparato nomás para eso. ¿Sabes qué detuvo eso? Que cambiaran los preparadores físicos el tipo de trabajo que ejecutaban, porque eso era producto de los multisaltos. Entonces, yo veo la lesión nada más de esto. Sí creo que está delicado el tema. Ojalá por México, por Raúl principalmente, se recupere, y que Raúl, si se recupera, va a ser el titular de la Selección Mexicana. Entonces, nada más, si te entiendo bien, Rafa, ves a Santiago y a Henry clavados, porque están recuperados y están sanos y haciendo goles. Y por méritos. Y el lugar que queda vacío lo ves entre Raúl y Funes Mori. ¿Es correcto eso? Sí, que me gustaría que fuera Raúl. Me gustaría que fuera Raúl Jiménez. Bueno, cuenta con más argumentos como para, en caso de tomar una decisión entre los dos, al margen de lo que pueda decidir y que va a decidir el Tata, que está en todo su derecho, de decidir quién. Yo creo que lo correcto, lo justo sería Raúl. Ojalá que los que estén mejor son los que jueguen. Claro. Yo recuerdo, hace poco me platicaron la anécdota, que en el Mundial de Brasil, Chícharo era Chícharo, ¿no? Manchester United y todo, y de repente el piojo se da cuenta que el cepillo la andaba rompiendo. Y el piojo le dijo al grupo, aquel que anda bien es el que va a jugar. Y jugó Oribe y le funcionó a Miguel esa opción. Entonces, aquí la pregunta es, si Raúl está, va a jugar porque trae el apoyo, ¿y qué pasa si Henry anda mejor? No, tiene que jugar Henry. Pero no hay ningún... Ahí está aquella frase de Martino, de mi centro delantero y Raúl Jiménez y ya. Pero no hay ningún técnico que... Hoy te diría que es difícil que quite a Raúl. Pero no hay ningún técnico que vaya en contra de sus intereses. No podría ser ningún técnico que vaya en contra de sus intereses, y menos en una Copa del Mundo. Solo para dejarlo claro, tú, John, de este ejercicio, sacarías a Santiago y subirías a Rogelio Funes Mori, ¿no? Es lo que tú decías. Yo estoy escuchando las declaraciones de Santi, yo creo que Santi sabe que le tiene que echar ganas, que él es el cuarto, que si alguien no se recupera físicamente, porque el mismo Tata dijo, bueno, es medio injusto ahorita la competencia, porque hay dos. Yo no veo cómo no deje a Henry, a Funes Mori y a Raúl, solamente por una lesión. Como dice Rafa, lo de Apobitis, bueno, entonces Funes Mori, por una lesión entra a Santiago. Esa es mi impresión. ¿Y tú, Paco, estos tres, los de Baja o le muevo más? ¿Pero qué te digo? ¿Mi opinión o lo que va a ser el Tata Martino? ¿Lo que crees que va a ser el Tata Martino? No, va a dejar a Santiago. ¿Va a dejar a Santiago dónde? ¿Fuera? En México. En México, pero te voy a decir algo, ¿eh? O sea, coincides con John en estos tres. Es que sí, porque así se va a dejar el Tata, no va a cambiar el Tata. ¿Y tu opinión después cuál sería? Bueno, de que a Santiago no lo puedes dejar. Con la fuerza y con la experiencia que está adquiriendo sería imperdonable. Raúl Jiménez lo tienes que esperar hasta el último momento, un tema de inglés y del aductor no es fácil. Es peor lo de Pubitis. Sí, claro. Pero el Tata Martino no va a dejar, no va a dejar por ningún motivo a Funes Mori. No lo va a dejar. Entonces, no va a dejar fuera a Funes Mori. Bueno, ahí les va otra. Partiendo de que los dos están lesionados. Tú dices, Paco, a Raúl habría que aguantarlo hasta el final. Claro. ¿A quién va a esperar más o a quién debería de esperar más entre estos dos Gerardo Martino? ¿A Funes Mori o a Raúl Jiménez? No, a Raúl Jiménez. ¿A Raúl Jiménez? ¿Es opinión o es lo que crees que va a hacer Martino? No, no, no. Es que ya en una discusión así, los dos lesionados, sería inaudito que en la misma situación vaya a dejar a Raúl Jiménez. Pero te puede esperar ya cualquier cosa. ¿Quién ha rendido más últimamente, Raúl Jiménez o Funes Mori? No, ninguno. Ningún. No, ninguno. ¿El arranque de torneo de Funes Mori no fue mejor que lo más reciente de Raúl? Sí, no. Ninguno. Ahora, yo lo veo de una manera, nomás rápido. Va a llevar como extra. ¿Se acuerdan que va a haber sparrings? Entonces, de alguna manera, va a llevar a Chaquito como válvula de escape a Europa, a jugar en España. Entonces, si cuando tiene que dar la lista definitiva, se da cuenta que Raúl no está al 100 o Funes Mori no está al 100, entonces ahí entra. Hasta eso la tiene muy bien planeada. Yo hoy me llevo a los cuatro y en su momento ya voy a decidir qué son esos tres. Y yo sí siento que el Chaquito sabe que es el cuarto. Ahora, si no está al 100, no lo voy a llevar. Ese sí es un error. O sea, tú tienes que... Bueno, Guille Franco en Sudáfrica va a pasar. Lo de Guille, lo de Guille, Guille Franco en Sudáfrica. Te voy a decir uno, la final de Francia, con el fenómeno Ronaldo. Sí, claro. Jugó en Sudáfrica. Yo me acuerdo en Sudáfrica que le trajeron a los jugadores los nuevos zapatos que tenían que usar en la Copa del Mundo porque cada quien tiene a su patrocinador y de repente me dice, no, John, el único que dijo que necesita el viejito porque no le entran los nuevos porque no anda bien es Guille Franco. No, no, esto fue del Guille Franco. El Guille traía tan mal el pie que dijo, no, 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 a mí déjenme los anteriores porque no aguanto el dolor con los nuevos. Y siempre dije, wow, ustedes como futbolistas creo que eso te dice todo, ¿no? Y creo que Guille a final de cuentas. Pero yo sí creo, el año pasado estuve muy pegado a la selección. El Tata está casado con ciertos jugadores, por lo menos a Pulido ya lo quitó, a Pizarro ya lo quitó, pero a Raúl y a Funes Mori. Y cuando Raúl no andaba al 100, el Tata dijo, voy con Funes Mori, no se los van a tocar, no los van a tocar. Hay un tema, es una situación muy particular porque hay varios jugadores que no están en su nivel. No solamente en los delanteros, Héctor Herrera. ¿Quién está en nivel? Y hay muchos jugadores más. Siete lesionados en esa selección que no pueden jugar el sábado contra Perú. Es que el Tata Martino tendrá que ser muy justo, muy fino en su elección final. No se puede equivocar porque el primer partido es el que decide quién va a pasar a la siguiente fase. Tiene que jugar de entrada con los que están más sanos, de entrada. No puede jugar con jugadores lesionados, sería imposible, y con Argentina menos. Pero sobre todo con Polonia. Entonces ya no es el rendimiento sino quién llega sano. Y eso lo debe de saber, lo debe de tener claro el Tata Martino. Yo escucho mucho que de repente dicen, no, la prensa es negativa. Y cada cuatro años y siempre es esta prensa. Y yo digo, bueno, jugaste con Estados Unidos en Denver, te ganaron. Copa Oro Final en Las Vegas, te ganaron. Vinieron al Aztec, no les pudiste ganar. Y luego la celebración de calificar al Mundial contra El Salvador parecía un funeral. ¿Cuál negativo? Hay que decir las cosas como son. Esta selección no cuaja, no juega bien. Y lo más fácil es decir, esa prensa negativa.